La Copa de Libertadores de América 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 Se va esto Y por supuesto aquí están los partidos de la segunda fase Y esto es lo que justamente vamos a analizar Santos Deportivo Lara Wander Bolivia Unión Española Independiente Estos juegan el 9 de marzo Y Brasil que no sabemos cual es todavía Ayacucho Fútbol Club Estos juegan el 9 Y el 10 juegan Católica Libertad Caracas Junior Universidad de Chile San Lorenzo Guaraní Atlético Nacional Estos son los partidos de la fase 2 Partidos de ida De la Copa de Libertadores Pero Ayacucho Fútbol Club Todavía no tienen su rival Así que hay que esperar todavía A ver qué pasa con ese equipo brasileño Que se Que clasificará Pero esto también preocupa Unión Española Independiente Pero yo tengo mi Mi punto de vista Paiva está probando Si Paiva está probando Y por supuesto también Tiene que reconocer el medio No lo conoce todavía No lo conoce Y por ende está causando estos Menesteres en el Cuadro de Independiente Pero yo considero que A medida que pasen las fechas Se recuperará Pero no se sorprendan Si se queda afuera No se sorprendan